Finalmente, este martes tuvo lugar la reunión entre el mandatario y el rey Felipe VI de España y ambas mujeres destacaron con su estilo. Los encuentros entre mandatarios y visitas oficiales despiertan interés en las publicaciones de moda por los duelos de estilo que generalmente protagonizan sus esposas. Uno de los más esperados era el que protagonizaría en Melania Trump esposa del presidente de Estados Unidos Donald Trump y la reina Leticia de España. Finalmente, este martes tuvo lugar la reunión entre el mandatario y el rey Felipe VI de España y ambas mujeres destacaron con su estilo. Felipe VI y Leticia fueron recibidos por el matrimonio Trump en la Casa Blanca. Foto, Getty y Machis Leticia llegó a su cita luciendo un ajustado vestido rosa firmado por Michael Kors, curiosamente el mismo diseño que Melania lució hace exactamente un año durante la reunión de Trump con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Por otra parte, Melania optó por un estilo, opuesto, al lucir un vestido evasé con estampado floral cuya marca aún se desconoce. El 19 de junio de 2017 Melania lució el mismo diseño que llevó Leticia en su primer encuentro. Foto, Getty y Machis Ambas lucieron elegantes y sofisticadas ¿Quién fue tu favorita? Miriam García Fuente ¿Quién? ¿Quién?